¿Quién es? Una carta. Échela por debajo de la puerta. Es un certificado. ¿Don José Luis Rodríguez? Sí. Tiene que firmar. Gracias. Aquí. Perdone, estaba en el baño, no tengo la chaqueta. Es igual. Otro día le dame. Adiós. También ha sido oportuno. Luisito, ahora mismo viene mamá. Estate quieto. ¿Dónde vas? ¿De quién es? Del ministerio. ¿Qué dice? ¿Pero qué te pasa? José Luis, pero ¿dónde vas? Carmen. Pero hombre, ven que estoy cogiendo frío, hombre, ven. José Luis. ¿Qué sucede? José Luis, ¿qué pasa? ¿Qué dice? ¿Qué pasa? ¿Qué es? Ay, padre, que le avisan que tiene que ir a matar a uno. Calma. Ay, Dios mío, qué desgracia. Y esto nos pasa ahora, que vivíamos tan felices. Calma. No llores, no te preocupes. Ahora mismo presento la dimisión. No llores. José Luis. No has comido nada, niño. Ven acá, dame el papel. Yo dimito. A dimitir siempre hay tiempo. Si dimites ahora, perdemos el piso. ¿Y dónde vamos a ir? A la calle. Pero hombre, por Dios, no hagas caso, que lo indultan, la de viajes que he hecho yo en balde. Además, tú te presentas, que no llega la gracia, saludas muy finamente y te vas. No, 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 yo no voy a saludar. Calma, convencele, por Dios, y que piense en su hijo. Mi vida tiene razón. Si quieres dimitir, pues dimite, por mí no te preocupes. Ya nos arreglaremos de cualquier manera. A mí no me importa volver a coser. Ahora yo creo que ir, por lo menos debes de ir. Sí, claro. Además, tendrás que devolver lo que has cobrado. Sí, lo devolveré. Sí, a ver, ¿cómo? ¿De dónde? A ver. ¿Pero qué quieres? ¿Que sea un asesino? ¿Y en dónde es? Yo qué sé. Es en Palma de Mallorca. En Palma de Mallorca. Allí no he actuado yo, si no te daría una tarjeta. ¿Te preparo la muda? No, no, ya me habéis metido en un lío, no sé lo que hacer. Pero bueno, mi amor, si quieres dimitir, a mí me da igual, pues dimite. Ahora, si quieres hacerlo, ¿qué más te da hacerlo allí? Por lo menos conoces Palma. No, 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 yo solo no voy. Si vinieras tú... ¿Yo? Hombre, yo voy contigo si tú quieres, pero el viaje costará mucho dinero. ¿Y qué hacemos con el niño? La verdad es que el aire del mar le sentaría estupendamente. Bueno, ¿qué sucede? Pues nada, que me voy con él a Palma. Al fin y al cabo, no hemos hecho viaje de novia. ¡Qué suerte! Yo no iba más que a sitios tristes. ¿Qué te parece? ¿Me compro un traje de baño nuevo o me pongo este mismo? Pero, ¿cómo puedes pensar ahora en bañarte? Uy, hijo, para una vez que voy a conocer el mar. Yo no conozco Palma en Mallorca.